¡Suscríbete al canal! Lo único que hizo fue mencionar que independientemente de lo que hizo Dania, estaban comentando lo de Brasil, cuando fue, cuando estaba allá, eso lo dijo Nicola, y que llegó a Brasil, no conocía a nadie y de repente empezó la fiesta. Todos recordábamos MC Guime, Zapatito, Zapatiux, estaban dando unos becerros y todo, y que de repente, en esa misma instancia, se sentó en las piernas de uno de ellos. No recuerdo si fue en las de Zapatito o en de otro participante, es que no recuerdo muy bien, creo era de otro participante, no era ni de Zapatito ni de MC Guime, era de otro participante. Y obviamente, Arturo Carmona estaba que le llevaba la... todo, o sea, literal, todo le llevaba, pero en ese punto, dice que es una enfermedad, y que Pepe Game le dijo a Arturo Carmona que ya dejará de ver, y dice, no, es que yo quiero ver que, como me engaña, como me usa, como me utiliza, por votos, pero independientemente de eso, Poncho de Nígris contó lo que él vio, no lo que le dijeron, o lo que le contaron, lo que él vio, o lo que él sintió que pasó a ti. Y después de eso, pues continúa la plática, pero mencionan que estaría difícil si a ellos los mandan para Brasil, para Argentina, pero en Big Brother Argentina todavía falta mucho, faltan, si mal no recuerdo, cuatro meses para que empiece, cuatro o cinco, no recuerdo muy bien, pero, hay que recordar que no se trata, debe de ver las experiencias y las anécdotas. También comentan ciertas circunstancias que ya se alucinan o se imaginan de la nada, pero comentan todo lo que pasó en el hotel de los famosos, que se viene, o el hotel VIP, o algo así. Recordemos que es el formato argentino, o el programa fue creado en Argentina, si mal no recuerdo, donde tienen que competir los equipos, el que pierda, pues se va a convertir en mesero, y el que gane, pues va a ser el huésped, así de fácil, o sea, empleado o huésped, no hay punto medio, simplemente así. Gane inmunidad y el otro se va a retos, y Poncho ya empieza a decir que quiere entrar a uno, y todo eso. Pero dime tú, ¿qué opinas? Yo la verdad quedé impresionado con lo que dijo de Dania. ¿Piensa lo mismo? Dímelo aquí abajo en los comentarios, recuerda suscribirte, compartir y darle like, para tener más contenido de la Casa de los Famosos México, nos veremos, chao chao.